MONEY TRADER GARD Estuvimos platicando sobre inversiones Porque yo tenía la curiosidad Desde muchos años antes Entonces yo ya había leído algunos libros Un poco relacionados con las inversiones Él lo estudió aquí Me platicó de cómo funcionaba Del método de enseñanza De que sí se puede invertir aquí en México Me llamó mucho la atención Y pues en medio de la oportunidad Él me inscribió en el curso Y pues dice, él estudió aquí ¿Y qué opinas del método de enseñanza? Pues la verdad es que me gustó mucho Y la verdad me sorprendió Porque es muy integral No solo va enfocado en cuestión del conocimiento Sino también en cuestión de mentalidad Y de hábitos A mí me cambió mucho la perspectiva De las finanzas De mi persona Y también de las finanzas globales Porque me dio un conocimiento más amplio Y también sobre todo De la mentalidad que manejas Y para manejar Pues toda la emoción que tú tienes Al momento de invertir Es muy completo Está muy bonito Y de verdad causa muchísima emoción ¿Me puedes decir por favor ¿Cuánto avanzaste en conocimiento Desde que ingresaste a la academia Hasta que egresas? Pues la verdad es que fue Pues mucho El conocimiento que adquirí La verdad es que yo solamente tenía Esos dos libros que leí Que eran básicamente Sobre finanzas personales Y sobre cómo obtener un ahorro Y pues hasta ahí Entonces faltaba como el siguiente paso Y al momento de entrar aquí al curso Pues ya tenía como que esa parte Del manejo de finanzas personales Y un ahorro pequeño que yo tenía Entonces faltaba el siguiente paso A ver hacia dónde yo lo invertía Y aquí pues me dio las partes Como de toda la fuerza de valores Qué acciones invertir Buscar las mejores empresas Cómo hacerlo Y el método que El mejor Perdón El método Que se adecuara A mi manera De inversión A lo que yo esperaba Y a lo que yo tengo en mente Hacia un futuro Por último Cintia ¿Recomendarías Mali Trader Corp? Lo recomendaría ampliamente Es una escuela Muy Muy Basta Ahora sí que Te abre los brazos Totalmente En cuestión de conocimiento En cuestión de Fraternidad Y la verdad es que Lo recomendaría ampliamente Ya que no solo El apoyo Se queda aquí en clase Incluso después Si tú tienes Alguna duda O algo Sobre la marcha El tutor Te apoya totalmente Yo lo recomendaría Totalmente Muchas gracias Cintia Muchas gracias 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 Gracias